Este viernes en el Hospital Escalante Pradilla podemos denominar como el Día Rosa. Todos los diferentes departamentos y las diferentes áreas se lucieron en esta oportunidad para unirse a la lucha contra el cáncer de mama. Nos encontramos precisamente acá en un área sumamente importante como es el mamógrafo en este centro médico. Pero hubo muchísimas actividades en el sector de la plazoleta del nosocomio donde muchísimas sobrevivientes de cáncer de seno estuvieron participando en una feria. También hubo zumba, baile, canto y demás. Sumado a esto también se realizaron una serie de actividades. Se realizaron diferentes exposiciones en las diferentes áreas, en los salones, igualmente en diferentes departamentos que participaron en un concurso. Bueno, ¿de qué se trató esta actividad hoy acá? Aquí le contamos los detalles. El hospital se sumó a la celebración de la lucha contra el cáncer de mama como un homenaje a todas esas mujeres luchadoras que están en este proceso. El hospital tiene varias actividades. Hicimos este acto conmemorativo con actos culturales. Ellas dieron testimonios con la presencia de la dirección regional, del alcalde y las autoridades de la clínica de mama. Además, todo el hospital se unió para celebrarles a ellas toda esa lucha. Y estamos con un concurso de cuál servicio decora mejor el hospital en honor a todas esas mujeres luchadoras del cáncer de mama. Entonces, está el hospital totalmente decorado en honor a ellas. ¿Hoy es el día rosa del hospital? Literalmente es el día rosa. Bueno, qué bonito, ¿verdad, doctora? Y se viene a trabajar muy fuertemente acá a través de la clínica de mama. Sí, la clínica de mama ha sido un gran apoyo para ellas porque es una clínica que no solo se encarga de la parte física, sino que les da apoyo, la parte emocionada, trabaja con las asociaciones y está muy presente con ellas en esta lucha. Lo que estamos haciendo es una feria, una feria con las emprendedoras, que ellas son todas sobrevivientes de cáncer de mama. Estamos reforzando estilos de vida saludable con la Zumba, ¿verdad? Y este año involucramos a todo el personal hospitalario para que decoraran su salón, ¿verdad? Para que se sensibilizaran y sintieran amor, ¿verdad? Por esta causa, porque el plan de nosotros y lo que quiere la caja y las clínicas de mama de todo el país es la detección temprana y el abordaje oportuno para estas pacientes porque vemos que si lo hacemos ellas van a sobrevivir. De octubre, en este mes rosa, ¿verdad? Acompañando aquí a todas estas mujeres luchadoras, mujeres que se debe de honrar ese gran esfuerzo que ellos han dado también y celebrar la vida, pues celebrar la vida porque gracias a que supieron en su momento identificar a tiempo, que eso es parte importante del mensaje que se les está dando a la población, hay que identificar a tiempo, hay que buscar, hay que ir a hacerse los exámenes para poder tener esos diagnósticos correctos y poder trabajarlos de la manera que debe ser. Esta es la campaña 14 que hemos ayudado. ¿Hace muchísimos años? Bastante. Bueno, ¿y qué es exactamente lo que hacen acá? Bueno, acá le medimos el cabello a las señoras, a las muchachas que vengan, que vengan con el cabello limpio, que la trenza mida 25 centímetros y eso es lo que cortamos, eso es lo que ellas donan. Bueno, y como les mencionaba, hubo un concurso que se realizó con el objetivo de que todos se sumaran a esta gran celebración. Los diferentes departamentos administrativos, al igual que también las áreas de atención y los salones, por supuesto, de este centro médico, se unieron a esta competencia muy particular de decorar y unirse a la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Seno, que se conmemora cada 19 de octubre. TV Sur Pérez de León hizo un recorrido por los diferentes lugares donde, con muchísimo esfuerzo y dedicación, los funcionarios hicieron un gran trabajo para embellecer los diferentes espacios y, por supuesto, el Hospital Escalante Pradilla tiene su Día Rosa. Este viernes 18 de octubre fue un día muy especial. Por primera vez en este nosocomio se tuvo una idea muy original y se sumaron todos los funcionarios. Principalmente mi esposa es sobreviviente de cáncer, entonces en todo este proceso que es muy delicado, digamos, ocupa mucho apoyo, ellas son, en nuestra temática es la representación del valor de ellas, porque el proceso que llevan es muy delicado, todo tiene su complejidad. Entonces, a lo personal, yo viví la experiencia junto con mi esposa, ha sido de un proceso de aprendizaje y de mucho valor, y es como un tipo de homenaje hacia todas ellas porque para mí son guerreras, porque ellas pasaron toda una serie de cosas que, la verdad, que son solo guerreras y eso fue lo que me inspiró a mí y al grupo a hacer un homenaje hacia ellas para que se tenga un valor agregado a lo que es la celebración del Día del Cáncer de Mama. Y es que también es sumamente importante la participación de la Asociación de Vida Esperanza que le brinda apoyo a muchas de estas dadas. Es la primera vez que se hace aquí en Pérez de León, algo en el hospital de celebrar el Día Mundial de Cáncer de Mama, ha sido un éxito, el hospital los ha respondido, bueno, todo. Aún tenemos una sorpresa, Carmen, los tienen una sorpresa que tenemos que ir a ver. La doctora Tor, que para nosotros ella es un ángel, es una guerrera también, porque ya ella pasó por donde asustan, dice. Y en la clínica de mama se viene realizando un trabajo muy arduo, precisamente con las diferentes pacientes acá en este centro médico. Muchas son las mujeres que se atendieron en el año 2023 y que también se atienden en este 2024. Tenemos muchísimas. Para decirte que el porcentaje no lo manejamos todavía, puedo decirte cuántas salieron en el año pasado, alrededor de 80, y este año ya por donde vamos tenemos más de 40 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama. Obviamente tenemos algunas en etapas avanzadas, pero no son la mayoría. Brindamos respeto por ellas, pero la gran mayoría están sanas. Bueno, pero qué bonito, ¿verdad? Es la unión que se da, me parece que Pérez Celedón, particularmente con la Asociación de Vida de Esperanza. Ok, claro, eso es otra cosa que queríamos traer hoy, que todas conozcan que existe esta asociación, se llama Esperanza de Vida de Pérez Celedón. ¿Cuál es el fin de ellas? Crear un albergue, tener su propia fundación para el cantón. Así que de esta manera, el Hospital Escalante Pradilla se lució este viernes, se vistió de rosa para sumarse a esta actividad y hacer un llamado de conciencia a la población. En el cáncer de mama, no solo para las mujeres, sino también en los varones. En cámaras, Henry Estrada, Carmen Picado Navarro, les informa.